La primera persona que va a hablar es Natacha, es de Carrefour en lucha, es una persona muy conocida por muchos, muy implicada en conflictos laborales desde hace mucho tiempo y en el tiempo con la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por haberme invitado. Yo vengo a conocer a la compañera de Carrefour y bueno, pues Carrefour es una multinacional un poco, digamos, desconocida para todo el poder que tiene. Es una multinacional que, bueno, pues que debido a sus, digamos, al poder económico que genera dentro de los medios de comunicación, debido a los anuncios y demás, pues toda la problemática laboral que tiene esta situación. Carrefour es la primera empresa de distribución alimentaria de Europa y la segunda mundial por detrás de una estadounidense. Y bueno, la precariedad es bestial, bestial, además, bueno, tampoco se sabe que el grupo Carrefour cada vez más está llevando una gran expansión inmobiliaria a cabo, hace operaciones inmobiliarias con una filial que se llama Teletier y bueno, pues se dedica a comprar grandes centros comerciales, de hecho en Google está, aparece en Google, que ahí nos metemos y podemos ver toda la información para no extenderme a mucho. Compra grandes centros comerciales y luego ellos mismos alquilan a, pues a pequeños a los propietarios de una tienda de ropa, de una tienda de, no sé, de una drovería o lo que sea, ¿no? Es decir, son un gigante, un gigante con, y bueno, la precariedad que hay es bestial, es un sector completamente feminizado, completamente feminizado, donde las mujeres ocupan, bueno, ellos dicen, ellos sacan en sus documentos, que no, yo siempre he dicho que quienes llevan las cuentas nos engañan, ¿no? Y que quienes te tienen que dar a ti los datos no te van a dar la realidad, y menos a nosotros y a nosotras que nos ven como enemigas, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que dicen es que hay un 64% de mujeres y el resto son hombres. Cuando hablas con las compañeras todavía te dicen, no, hombre, si yo corro lo mismo que mi compañera. Bueno, pues sí, lo que pasa que indirectamente, al final, el sector, digamos, más castigado, debido al patriarcado en el que vivimos, lo sufrimos las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se pide una reducción de jornada por guarda legal, por ejemplo, ¿quién lo pide? La mamá. No lo pide el papá, por lo general. Pues al final es la mamá la que económicamente, es decir, es la mujer la que económicamente sufre una bajada salarial, ¿no? Es por esto que decimos que sigue habiendo... Una mujer la caída a trabajar y me puede decir, pues no, mira, vas a partir, o vas a trabajar de tarde, es decir, en ese artículo 41 nos tienen a su libre disposición para ponernos los días y las horas que ellos quieran, con un máximo de nueve horas diarias, que es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, pues, este tipo, pues, las comisiones UGT son firmantes de este último convenio y de este artículo 41 que permite la modificación sustancial de nuestras condiciones de la lucha, de las personas que ocupan con la lucha y muchas gracias por la lucha. Primero, buenas tardes y agradecemos a las mujeres, las compañeras, las hermanas, las hijas, las nietas, las sobrinas de los trabajadores. Como sabéis, llevamos cinco, casi cinco años de lucha contra esta multinacional que, bueno, pues, es una explicación o no se quieren reunir con los trabajadores ni con el colectivo. Las multinacionales, hay mucha gente que no lo sabe, normalmente tienen una cláusula donde la plantilla no puede atacar a la marca. Entonces, después de los años que estuvieron viviendo en el campamento, consiguieron abrir la fábrica, siguen sin trabajo, solo mueven botellas vacías. No existe el proyecto que Coca-Cola presentó a la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional dijo, validamos este proyecto a trabajar. Todas esas horas, pues, ya el conflicto no lo podíamos visualizar. Pero, claro, todos sabemos lo que pasó, que Coca-Cola hizo una llamada y se paró. Guayormi nos hizo el documental de Coca-Cola en lucha, pero, finalmente, también nos llamó para decir que no podía aparecer su nombre. Y, bueno, pues, como pudimos, lo sacamos adelante. Porque había muchos trabajadores y trabajadoras detrás de ese documental, que muchas veces no son visibles, pero que han hecho ese gran trabajo, y también merecen el reconocimiento y, sin embargo, pues, bueno, nos tuvimos que ayudar el colectivo para sacarlo adelante. Y hace cinco años que no conciliamos, que no podemos conciliar, porque somos pocos, somos pocas, y no llegamos a todo, y nuestra vida, desde hace cinco años, está dedicada exclusivamente a estar con el resto de luchas, de conflictos, y a difumir el nuestro. Y os pido que, por supuesto, el boicot a Coca-Cola, que si realmente no tenemos conciencia de lo importante que es hacer esto. O sea, no hace falta pedir boicot, consumo responsable. Si una multinacional maltrata a sus trabajadores y a sus trabajadoras, no debemos de consumir sus productos, ni comprar sus productos. Es tan simple como eso. A mí me gustaba mucho la Coca-Cola. Ahora veo marca blanca y, además, de una fábrica que está también en España. Por el futuro de nuestras familias y por el futuro de las vuestras. Así que os voy a dejar con mi compañera Silvia. Silvia no es afectada directamente. que os fijaros si todos nos podemos ayudar. Aplausos Hola a todos. Gracias a la de las dos. Venga chicas, buenas noches. Es donde nos planteamos todos los actos donde vamos a ir. Hemos tenido reuniones también, porque somos pocas, pero queremos llegar a donde vamos, a todo el mundo. Y sí que es verdad que cuando hay una que no puede, que está baja, que le cuesta, pues ahí estamos las demás para darnos ánimos. Y esto es verdad que no se hubiera conseguido sin ese grupo y sin las mujeres se hubieran unido. Como dice Gilma, hemos tenido que oír críticas por dejar a nuestros hijos solos, porque es Coca-Cola, porque es Coca-Cola. Y gracias a todos y que boicota Coca-Cola. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, hola a todo el mundo. Yo quería comentar, en el caso Carlos Ruth, porque yo he sido antigua empleada del continente, es que soy muy mayor. Y además he estado en el comité de empresa por comisión de soberbia en España, a la que llevo unos cuantos días para decirme, oye, ¿tiene que necesitas que me voy a hacer la CGT? Bueno, yo quería solo comentarte, aunque es posible que ya lo sepas y que a lo mejor como no es una cosa súper oficial, no se diga en público, pero que el tema ahora mismo de Canfú con Amazon no es me quiero parecer a Amazon y quiero seguir esa misma práctica o política de Amazon. El tema de Canfú yo lo sé de buena tinta porque trabajo en un proveedor logístico de Amazon, ¿vale? Y es que Amazon está en negociaciones muy avanzadas para comprar Canfú en todo el mundo. Imaginaros el monstruo que se va a crear de ahí, ¿no? Porque de hecho en China ya esa práctica ya está cerrada, ya es habitual. Amazon tiene esa política de comprar, no un local ahí para montar un negocio de alimentación que me parece que es una buena zona y voy a pagar y voy a comprar local, sino que la política de Amazon hoy por hoy es comprar negocios dedicados especialmente a la alimentación para reconvertirlos a Amazon. No voy a aburrir con el modelo de negocio, de IP, pero es así la realidad. La triste realidad es que todos los Canfú en el mundo, Canfú está pendiente de firmar un acuerdo en firme con Amazon y desaparecerá, lógicamente, que tampoco es que yo vaya a llorar por eso, pero se convertirá en Amazon. Y no consumimos responsablemente, como dice ella. A mí también me gustaba mucho la Coca-Cola, lo tengo que decir, de hecho es que no me gusta la Pepsi, ya no la veo, pero de verdad que no es tan terrible. No consumáis Coca-Cola, a la mierda Coca-Cola y todos sus productos, pero además no lo hagáis y decirlo a la gente, a vuestras amigas, a vuestros amigos. Yo intento dar caña en las redes sociales, pero eso también es un filtro relativamente reducido. Entonces decirlo a la gente, decir lo que está pasando. Yo también he comprado un Amazon al principio, jamás, nunca más, cuando me enteré de lo que estaba pasando con los trabajadores de Amazon. Es que es de verdad que esto solo lo podemos cambiar nosotros y nosotras, que además de ser trabajadores y trabajadoras, somos consumidoras y consumidores. Es que no hay otra manera. Si nosotros damos caña, apoyar está genial y también hay que hacerlo. Pero la mejor manera de hacerlo es, no, mire usted, no quiero saber nada de usted. ¿Usted quién es? Este, pues a la mierda. ¿Para eso usted a la mierda? Y ya está, porque es que todo eso nos va a afectar a las personas, a todo el mundo, a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores. Y eso es lo que falta realmente. Gracias. 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 Gracias.